A ver, Judith, Judith Landa, Judith Landa a la una, Judith Landa a las dos, Judith, ahí viene, Marta Velázquez, ¿dónde está? Ahí va, ahí va, ahí va. No, esa es Judith Landa, ¿no? ¿Quién eres? Judith Landa a los audífonos. Ah, no, ¿la bocina o qué? La bocina ese. No, la bocina está acá. ¿Dónde está el ticket? Era audífonos ella. Sí, pero ¿dónde está para checar cosas? Allá, oye, háganlo mejor que sea allá. El que acabe de llegar, súbele y que lo meta, wey, porque así serán los manos entendidos. Ya no debería ni meter ni uno. Bueno, aquí hay dos, ¿no? Mételos, ¿o cómo no? Sí. ¿Quién es esta? ¿Marta Velázquez no está? Sí, Rosy. Bueno, la volvemos a meter por si llegamos tarde. ¿Otra vez la bocina entonces? ¿Tiene Marta Velázquez? Es nuevo ella. Subale, señora. No, la bocina. No estaba la señora. Juan. 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 Juan Blando. Juan. 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 A ver, el número 23, 50, termina con 41, 51. Juan. 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 Es el 4504, 4504, 4504, Alejandro, toma, 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 ven por él, alma. Si es o no, cámelo, aquí échame la bolsa, cámelo. ¿Para qué va? Una plancha, dale más. Toma la bolsa. Saca otro. No lo haces nada, eh. Este, no. Alberto Hernández, 4822. ¡Estás abierto! Alberto Hernández, 4822. ¡Ahí está! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¿Cómo llaman? Están estos mujeres. ¿Y la plancha de quién era? ¡Ay, dos, abierto! ¡Chequen el número! ¿Es 4822? ¿Dónde? Ya lo oí. Sí, ya lo oí. ¡Dáselo, regreso! Toma, ya mételo ahí a la bolsa. Mételo a la bolsa. Guárdelo, señor. ¡Una tostadora de pan! ¡Va, hija! Estás dando mucha suerte a muchas personas, eh. Antonio Muñoz. Antonio Muñoz, 4079. 4079, Antonio Muñoz. Allá viene, mira. Saca el tostador, va a decir, ¡Ah, no! Creí que era televisión. ¿Cuántos van? Con este, ocho. ¿Cuántos van? Bocina. ¡Una bocina! Básica. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¡Jesús Felipe Márquez! ¡Jesús Felipe Márquez! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Pumbo! 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 ¿Qué más? ¿Qué más van a rifar? ¿Qué más van a rifar? ¡Una licuadora! ¡A ver, una licuadora! ¡Va, madre! ¡Dale! ¿Qué más van a rifar? 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 Allá viene Es la licuadora ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Un horno de microondas Un horno de microondas Linda Ponce Linda Ponce ¿Eres tú? Un horno No, un horno de microondas Revista Vertical Periodismo que va a fondo